Una joven y su novio deberán cruzar varios obstáculos, si es que están dispuestos a estar juntos. Amores no correspondidos, amistad y música rodearán sus vidas por completo. Hola, soy Luna y hoy veremos One Fine Week 2. La historia comienza con Jung Da Jung relatando la relación que tiene con Ha Jung Wo, su novio. Él es un cantante famoso, un idol y a veces les cuesta poder verse o mantenerse en contacto debido a sus shows. Un día incluso desapareció, aunque un mes antes le recriminaba que no podía ir a verlo a sus conciertos y lo hizo actuar para ella. Una noche al despedirse le dejó un regalo sorpresa y le dijo que la amaba. ¡Ay, qué bonito! Además, como tenían que mantener su romance en secreto, ya que no sería bien visto por sus fans, una de sus amigas, Shang Yun, le recomendaba que salga a citas. De pronto, Jung Wo aparece, se quedará en la tienda, pero llega a Ri y él le promete que le dará un trato especial en su próximo concierto. Al irse se besan y el joven le promete que no volverá a desaparecer. ¡Uy sí, ya está muy creíble! El día de su cumpleaños decide pasarlo con su novio, pero jamás aparece. No consigue comunicarse con él durante un mes. ¡Te lo dije! Un día lo ve por televisión, se entristece y a Ri va a ayudarla, pero está muy enojada con él. Además, Dae-un recuerda cuando se hizo pasar por Kim Byul. Todo lo que sucedió entre ellos y decide confiar en Jung Wo. Cree que debe tener una razón. Al mismo tiempo, Jung Wo está vigilado y no le permiten hacer llamadas. A Ri se le ocurre que podría consultarle a Byul, pero a ella quieren obligarla a filmar un programa de variedades. ¡Esos malditos! Precisamente con él. Ellos ya han firmado el contrato y como recibe comentarios negativos en las redes, sería una buena oportunidad para revertirlos. En ese momento, piensan en contactar a Dae-un y recibe un llamado de ella. Luego, Eden le comenta que también participará en el programa y las jóvenes deciden intercambiar sus lugares. Mientras el director, padre de su compañero, le muestra unas fotografías con ella, por lo que deciden vigilarlo. El programa que deberán hacer cuenta con seis idols que tendrán que convivir y cantar en parejas, pero habrá cámaras instaladas por todos lados. Seo Du-yung será otro de los participantes, quien es un gran compositor. De repente, él empieza a hacerles algunas preguntas y casi queda en evidencia. Enseguida, entra Yu-wa, una de las mejores idols femeninas. ¡Es hermosa! Sin embargo, ella también le hace preguntas incómodas. Al volver, se topa con Eden, de quien debe cuidarse y realmente le da miedo. También está Looney, una joven que siempre molesta a Byul. Más tarde, la amenaza y está a punto de descubrirla. Pero llega Dae-un y la defiende. Ella se lo agradece. Conversan y ve a Yoon-wo hablando por teléfono. Se reúnen y ve en su cuello el collar que le regaló a Dae-un. Al entrar a la tienda, la joven piensa que es su amiga, pero le avisan que es Byul. Después, al armar las parejas, a Looney le toca con Eden y a Yoon-wo con Byul, pero dice que es Yu-wa. Ellos se conocen desde niños, por lo que la tercera pareja queda formada por Byul y Do-yung. Por la noche, escucha que se burla de ella, pero solo es un sueño. A la vez, el joven se da cuenta que está molesta y se preparan para grabar. Luego, le pide que le pase una nota a la joven, pero él se niega. Va con Yu-wa. Eden los interrumpe y le advierte que no haga nada extraño. En la entrevista, intentan hacerla bailar, pero ella demuestra otro talento. Le gana a todas las presentes. ¡Cielos, qué macizo! Y la conductora le propone que enfrente a Do-yung, quien termina abandonando por la fuerza de Da-yung. Sus brazos han sido fuertes desde chica. El joven la considera interesante y le pide que le ayude a ver a Do-yung. Sin embargo, mencionan un tema delicado para él y quiere irse. A pesar de ello, le cuenta que se siente culpable por la decisión extrema que tomó su amigo, quien quería retirarse y él le aconsejó que no lo hiciera, aunque Da-yung lo tranquiliza. Más tarde, le comenta a Do-yung que sea interesado en ella, pero le dice que no. En realidad, no pudo hablar con él. Enseguida, encuentra un mensaje de su novio para que se vean. Mientras tanto, la verdadera Byul deberá quedarse sola en la tienda por tres días, lo que no lo deja tranquilo, ya que Shang-Yung, otro empleado, podría descubrir quién es ella. Aunque a Ri le comenta que no se preocupe. Llega Cha-yung y le pregunta por qué no le ha atendido el teléfono. Sin embargo, su amiga le miente diciéndole que lo ha perdido. Aparece el joven y la reconoce, ella también, ya que es un gran fanático al que ha visto. Además, ellos han encontrado su teléfono. Quieren exponer que ambos siguen juntos frente a la compañía. Para evitar ser descubierta, lo convence de que solo debe cantar y aprovecha para ir a verse con Jung-wo. Ambos los vigilan y la saca de allí. Es en ese momento en el que pierde su teléfono. Al ocultarse, la abraza, pero aún sigue enfadada por su desaparición. Le cuenta que ha estado vigilado todo este tiempo por Eden y le comenta su plan. Además, quedan en verse cada noche. Después, los ve en su escondite. Le muestra sus canciones y Eden toma su teléfono. Justo en el momento en que ella se da cuenta y da aviso a las autoridades. Do-yoon quiere saber qué sucede entre ellos y Jung-wo le pregunta si gusta de ella y le advierte que no se acerque. Luego, el joven confirma la verdad y trata de descubrirla. Do-yoon se inspira en ella para componer. Su novio le advierte que ese joven gusta de ella y lo comprueba en la sesión de fotos. Ella no se siente muy cómoda y los celos de su novio aumentan. Encima, le dan un vestuario inapropiado, pero su compañero la ayuda. Le da uno de sus trajes y descubren que la culpable es Loony. Al salir, Do-yoon cuenta la verdad y la pone en su lugar. Ellos no pueden descifrar la contraseña. Discuten, pero Jung-wo los escucha. Le exige que le devuelva el celular. Se abalanza sobre él y su amiga lo roba. Le entrega el celular. Hablan acerca de la devolución de contrato y él se lo lleva rápidamente. Le promete que no tendrán que ocultarse por mucho tiempo. Do-yoon le propone ir a Francia. Continúa importunándola. Se da cuenta de la verdad y la denuncia. Llama a Eden y le avisa lo que sucede. A su vez, la ve besándose con él, pero solo es una pesadilla y lo golpea. No puede evitar sentir celos. Su amiga se da cuenta de todo y lo ayuda. Aún no le ha dicho a su novia que eso le molesta. La joven contesta un llamado y escucha la voz de Biul. Mientras recuerdan que tiene una marca en la espalda, de la que deben conseguir una prueba. Al mismo tiempo, trata de seguir con la explicación y la pone a prueba. Pero descubre que no es la joven. En medio de la noche, Lo-ni le exige que le muestre su lunar para comprobar que es ella. Do-yoon no quiere que rompa su contrato ya que necesitarán el dinero. Discuten y se va con Do-yoon. Él se da cuenta de que lo usó para escapar de la situación. Lamentable. Pero la joven le dice que solo son amigos y quiere conquistarla. A su vez, le cuentan la verdad a su amiga e ingenian un plan para que el joven no la descubra. Do-yoon rompe con él, pero tan solo lo imagina mientras graba una escena con su amiga. Por su parte, la joven se siente un tanto incómoda y él no quiere que su novia se entere de la situación con su empresa. Ya que cree que podría dejarlo. Pero ella le recomienda que no abandone su carrera. Más tarde, ve cómo se acerca a Do-yoon. Ella le explica que es su amigo, pero él quiere algo más. Pero le confiesa que está enamorada de Yoon-wo, quien está escuchándolo todo. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don-pul. A su vez, ponen en marcha el plan. Atrapan a Eun-seok y ella le dice que si continúa acosándola, lo denunciará a las autoridades. Después, enfrenta a Eden por haber tomado su teléfono. Le pide que no vuelva a hacerlo y le comenta que está arruinando la carrera de su novio. Lo visita y rompe con él. No sé por qué estoy llorando. Pero Yoon-wo cree que si le cuenta la verdad a todos, ya no tendrán que ocultarse y las cosas mejorarán. Quiere que entienda cuán importante es para él. Pero ella siente que está arruinando su vida. Looney les tiende una trampa a ambas, pero se entera que podría quedarse sin trabajo. Le pide ayuda a Eden, aunque si no le trae una prueba de intercambio, no le interesa. En una entrevista reciben muchos comentarios y vuelven a discutir, aunque ella aclara la situación. Después, Yoo-wa le dice que debe terminar su canción. Mientras él le toma la mano, le pide que regresen y vuelven a estar juntos. Entonces, su amiga casi le confiesa que está enamorada de él. Mientras tanto, Eden continúa con su plan. La verdadera Byul llega a la empresa y el joven las descubre a ambas. Ellas se ven y se enteran que les ha tendido una trampa. En ese instante, llegan Looney y dos periodistas. Entran casi a la fuerza y se da cuenta de quién es. Están a punto de descubrirlas, pero Do-yoon las salva. Por medio de una canción, se despide y le desea felicidad. Ese es un verdadero hombre. Al mismo tiempo, Looney le pide ayuda. Él se la niega y la joven lo delata con su padre. Él se enfurece y lo regaña. Da-yoon busca su collar y Eden la muestra frente a todos. Byul pide disculpas. Cuenta su historia con el baile y cómo Da-yoon terminó salvándole la vida. En ese instante, Jung-wo también dijo la verdad. Contaron su historia y él decidió darle una oportunidad a la empresa. Al pasar el tiempo, convivían con lo justo y necesario, pero le cuenta que irá al extranjero. Byul le propone salir con ella. Ellos se despiden y al irse, le deja como regalo un anillo. Durante todo ese tiempo, aprendieron a estar juntos a la distancia y las jóvenes se acercaron mucho más. En la última escena, aparece de repente y ella se siente muy feliz, ya que jamás volverán a separarse porque se aman verdaderamente. Ay, el amor. En la escena post-crédito, ve cómo besa a una joven, pero le explica que solo es trabajo y se ríen de la situación. El amor correspondido no es fácil de encontrar. La distancia, el tiempo y los obstáculos lo fortalecerán, pero debemos estar atentos y atentas para no dejarlo pasar. Cuéntame en la caja de comentarios si has vivido una historia de amor a distancia. ¿Ha funcionado? ¿Aún siguen juntos? Y si no, ¿cómo lo has superado? Si te gustó esta historia, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos videos. Chaucito.